Año del 94 Un cargamento le achacan, pero nada comprobado Pensaba que él era el chaca, y por eso lo arrestaron Cinco millones la fianza, en dinero americano La policía y los narcos, lo tratan de investigar Si cooperas con nosotros, te podemos ayudar Mejor prefiero cien años, porque yo no sé cantar Desde cuando yo era niño, me ha gustado trabajar Siempre en mí me he detenido, a mi familia ayudar Y tengo muchos amigos, que también yo sé apreciar Quiero mucho a mi familia, mis hijos y mi mujer Todo el que aprecia su vida, quiere quedarse a valer Pero el que a mí me traicione, yo no respondo por él Mi nombre es Mergia de Espompas, yo les estoy relatando Las jugadas del destino, ahora me están traicionando Si Dios me presta la vida, voy a salir trabajando Ya con esta me despido, porque me están esperando Quiero mandar un saludo, a la sierrita Durango En mi ranchito querido, que siempre estoy recordando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!